Todos nos hemos tenido que adecuar, todas las administraciones públicas, asociaciones, entidades, y la verdad que ha sido muy importante para el Ayuntamiento de Cartagena que el BATEL pudiera organizar esos conciertos sonidos de pasión, que pudiera sonar el viernes de Dolores y miércoles santo, con quién mejor embajadores que la unidad de música de la Infantería de Marina, todo un lujo y un placer, y hablar de Semana Santa y hablar de música sin todos ustedes hubiera sido imperdonable, así que vaya por delante nuestro reconocimiento público a tan grandísima labor. Si a eso sumamos que han sido muchos los cartageneros que se han animado y gracias a ellos se ha obtenido 3.600 euros, que han podido ser repartidas en aquellas entidades que ahora, desgraciadamente, más que nunca lo necesitan, si siempre lo han necesitado, desgraciadamente ahora todos sabemos que tenemos nuevos usuarios de servicios sociales, nuevos usuarios ahora más que nunca que acuden al comedor de Cáritas, que antes no acudían debido a esta pandemia, al Banco de Alimentos acude todavía más gente que, desgraciadamente, antes podían, aunque justos, vivir de sus propias economías domésticas, y que esta brutal crisis sanitaria, si me perdonáis la expresión, se los ha llevado por delante. Así que hemos sabido vivir de nuestra Semana Santa, engrandecer nuestra Semana Santa en otro formato, atractivo, virtual, adecuado al COVID, y no solo sonando la música, sino cogiendo a los mejores, como decía al principio. Y también esa exposición, donde ha tenido una gran profesional como comisaria, como la señora Comas, ha hecho también que, al final, el batel haya conseguido su objetivo. Desde el auditorio diseñamos y pusimos en marcha unas actividades para ofrecer a ciudadanos y visitantes lo más característico de la Semana Santa Cartagenera. Por un lado, a través de la imagen, con una exposición fotográfica, Tempus Passionis, que nos ha permitido disfrutar de esos grandes momentos y que nos ha llevado al recuerdo. Y, por otro lado, con la música, con dos conciertos solidarios, sonidos de pasión, en los que, de la mano de la Unidad de Música de Infantería de Marina, pudimos sentir esos sonidos inconfundibles de nuestra Semana Santa, que la pandemia quiso hurtarnos, pero que, gracias al batel, Cartagena ha podido disfrutar de esos sonidos. Simplemente comentar que, siempre que nuestra actividad profesional no lo permita, pues siempre estamos encantados y es un orgullo el poder brindar estas oportunidades máximes, como se ha comentado anteriormente, en unos años tan tristes como los que estamos teniendo por culpa de la pandemia. Pero, bueno, al final hemos podido aprovechar esa posibilidad que nos brinda nuestra Unidad de Música y poder celebrar de un modo diferente la Semana Santa. Agradecer, como no, en primer lugar, al Ayuntamiento de Cartagena, en nombre de toda la corporación, a la alcaldesa aquí presente, por esa iniciativa que tuvo, lo de, como consecuencia de la pandemia, como todos sabéis, todo tiene que ser virtual y de forma casi, entre comillas, no presencial, pero, bueno, pensar que había una actividad como la Semana Santa y que, al ponerse en contacto con la gerencia y con el batel, pues tuvo a bien de los pocos o muchos beneficios que pudiera tener por que pensara en el Banco de Alimentos. Los que hacemos cabeza, por lo que sea, por la profesión o por cualquier motivo, hacemos cabeza para luchar por la pobreza y, a través de todo, por la gente que sufre. El veros a vosotros, junto a nosotros, apoyándonos y dándonos ánimo, para mí es la gran riqueza.